Hoy damos la bienvenida a dos andaluces con muchos denominadores comunes. Ambos son malagueños, uno de nacimiento y otro de adopción. Y nacieron, por cierto, Capricho del Almanaque, el mismo día 9 de octubre. Hace tan solo unos días se estrenaron años. Ambos, por cierto, en la treintena. Saludamos en primer lugar en los estudios de R de Sevilla al Coordinador Federal de Izquierda Unida. Romper con la idea de que no había alternativa. Romper con la idea de que el fin de la historia había llegado ya a nuestra sociedad, a nuestra comunidad política y que ya no se podía soñar. Nos decían que ya la utopía había muerto con el fin de la historia, de que la izquierda ya no servía para nada, de que solo quedaba gestionar las miserias del capitalismo, de que no podíamos construir otra sociedad. Esta crisis, sin embargo, desgraciadamente, ha tenido efectos dramáticos para la mayoría social y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo desgraciadamente si no le damos un cambio de rumbo. Pero también nos ha permitido darnos cuenta como sociedad de que es posible construir otro mundo, de que es necesario construir otro mundo. Alberto Garzón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la invitación de la Academia Ser. Usted es Coordinador Federal de Izquierda Unida y candidato número uno de Unidas Podemos por la provincia de Málaga. ¿Qué espera del día de noviembre? Bueno, la verdad es que está todo muy abierto, entonces no hay que confundir los deseos con la realidad, pero los deseos es que nosotros, lógicamente, tengamos un buen resultado porque eso redundará en beneficio de la clase trabajadora en favor de quienes hacemos la política y que son nuestros barrios, nuestros amigos, nuestros vecindarios, nuestras familias, somos todo eso. Hablaba usted en el corte que hemos puesto de una de sus intervenciones en uno de los mítines o de las asambleas de Izquierda Unida que era necesario cambiar el mundo. ¿Qué hay que cambiar a partir del 10 de noviembre? Muchas cosas, muchas cosas, porque solo hay que mirar a nuestro alrededor, ver cómo están los precios de la vivienda, cómo la gente joven no se puede emancipar, cómo la gente mayor pierde su puesto de trabajo y no recupera un lugar o un espacio desde donde pueda obtener ingresos para mantener sus familias, cómo vemos, cómo destrozamos el planeta, cómo impera el machismo, la precariedad laboral en general, la precariedad vital. Bueno, son muchas, muchas cosas las que tenemos que cambiar. Siempre he puesto el foco en la clase trabajadora, en las familias trabajadoras, en la gente sencilla y en la gente humilde, porque evidentemente en nuestra sociedad también hay otra gente pudiente que seguramente no tenga los mismos intereses. Alberto Razón lo ha dicho, muchísimas gracias. Y en Radio Madrid saludamos a un talento musical que casi ha creado sin saberlo y sin pretenderlo, un himno oficioso de Andalucía. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho, porque sobra corazón, la de levante y poniente, la que se salta a las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Juan Gómez Canca, el Canca, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por esta canción que quiero que sepas que pusimos en la cadena SER casi en bucle el pasado 28F. Ah, qué bonito me parece. La ponen en muchos sitios y me llena de gran orgullo, la verdad. Igualmente tenemos que agradecerte que hayas hecho un hueco en tu gira donde caben dos, caben tres, que te lleva por media España, Bilbao, Barcelona, Gijón, Pamplona, Valladolid, Madrid, son tus próximos destinos, y que tienen también citas obligadas en Granada, Jaén y Cádiz. Por cierto, en la capitalidad todo vendido durante dos días, a finales de noviembre y principios de diciembre. Supongo que muy satisfecho con la respuesta del público, ¿no? Bueno, imagínate, ¿no? Para un cantautor, digamos, underground, como en mi caso, poder llenar aforos de esta calaña, ¿no? Aforos bastante grandes, la verdad. Pues es una alegría. En Sevilla agotamos también, y en Cádiz me hace especial ilusión, porque es el Teatro Fallas, el cual nunca he visitado, pese a ser forofo carnavalero hasta las trancas, nunca lo he visitado siquiera como público, y la primera vez que voy a entrar a esas puertas va a ser para cantarle a los gaditanos. Entonces, imagínate la ilusión que me hacen. Dos noches seguidas, además, ¿eh? Sí, señor. Pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Alberto Garzón y Juan Gómez Canca, el Canca, hoy pareja radiofónica. Os conocéis, os podéis saludar ya. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Nos conocimos en la... Al menos, eso recuerdo yo, nos conocimos en la Feria de Málaga. Coincidimos allí, ¿no? Nos conocimos, me refiero personalmente, ¿no? Corrígeme. No, 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 exactamente. Íbamos ambos a hacer una entrevista también. Hemos coincidido en la radio, siempre tú y yo. No sé si había habido esta casualidad. Y fue en la Feria de Málaga, es verdad. Sí, sí. Bueno, salvada las presentaciones y saludos. Ahora sí, empezamos. Ser andaluces, con la misma pregunta que siempre planteamos a todos nuestros invitados. ¿Qué significa para vosotros Andalucía? ¿Cómo la definiréis? Significa muchas cosas. Lógicamente, tanto a nivel individual vital, significa, pues, todas nuestras experiencias. O sea, yo he vivido desde chiquitito, desde los cuatro años en Marchena primero, en Sevilla ocho años y el resto de mi vida en Málaga, ¿no? En Rincón de la Victoria. Por lo tanto, todas nuestras experiencias vitales están insertas en lo que es Andalucía. Toda nuestra educación ha sido ahí. Y luego, si uno explora, verá que en términos históricos Andalucía representa muchas, muchas cosas. Andalucía es un crisol de culturas. Andalucía tiene, yo creo que es, podría definirlo de alguna manera como un pueblo mediterráneo. Es un pueblo solidario, es un pueblo comunitario, donde los lazos familiares importan, donde la amistad, la empatía. Es una cultura muy distinta de las del norte, incluso de nuestro propio país. Y yo creo que eso es lo que me identifico más, aunque sea poco definido. ¿Es para Alcanka su casa, su refugio, su lugar de inspiración, un compendio de todo? Un poco un compendio de todo, ¿no? Para mí es la raíz, ¿no? Yo cuando vuelvo, que además intento volver muy seguido, todo lo seguido que puedo, de alguna manera vuelvo a ser quien fui. Yo creo que es muy importante mantenerse atado de alguna manera a quien uno ha sido, ¿no? A sus raíces, a sus amigos. Yo afortunadamente tengo, conservo muchos amigos de cuando era pequeño. Obviamente vuelvo a ver a mi familia. Vuelvo a recuperar a ese Juan Gómez, ¿no? Juanito, que era cuando era niño, ¿no? Y para mí eso tiene muchísimo valor. Como reza nuestro himno por Andalucía, España y la humanidad, ¿creéis que una de las virtudes de Andalucía es su universalidad? Yo pienso que sí, pero por lo que decía antes, es un crisol de culturas. Ha pasado por nuestra tierra muchos pueblos diferentes a lo largo de la historia y eso se ha quedado. Se ha quedado en nuestra forma de ser. Y nosotros, por decirlo de alguna manera, lo mamamos desde chiquitito, de forma inconsciente. Y al final creo que eso hace que el pueblo andaluz es un pueblo que cae bien, cae bien en todas partes. Y además creo que se percibe así. Sales fuera y la gente lo define de esa manera. Sí, creo que sí. Estoy muy de acuerdo con Alberto. Es una tierra con mucha personalidad, donde hay una personalidad artística también, creativa. No solo en los artistas o en los creativos, ¿no? Sino también en la gente de la calle, ¿no? Creo que hay mucha mezcla, hay mucha vida en la calle y eso se nota. Y con respecto a lo que decía, de que fuera caemos bien, a mí me hace mucha gracia. Porque yo viajo mucho a Latinoamérica, sobre todo, para cantar y tal. Y es muy gracioso porque ellos cuando nos imitan a los españoles, no lo saben, pero están imitando a los andaluces, en realidad. ¿Sabes? Inmitan el acento andaluz. Es muy divertido porque ellos piensan que todos hablamos así. Digo, no, los vascos no hablan así, te lo prometo. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso, sí, sí. Qué curioso que imiten nuestro acento andaluz cuando precisamente en España muchas veces vilipendiado, ¿no? Sí, de hecho, absolutamente. Y si nos damos cuenta, las producciones culturales, aunque aquí en casa habrá mucho más que yo, pero las producciones culturales, la serie, la televisión que vemos, ha tendido, yo creo que cada vez menos, afortunadamente, porque hay una lucha detrás, pero ha tendido a caricaturizar nuestro acento, nuestra forma de expresarnos, y a considerar que esto es muy propio de un país como el nuestro, muy centralista, que el único acento válido es el de Valladolid, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué recordáis de la Andalucía, de vuestra infancia y vuestra adolescencia? ¿Y ha cambiado mucho? Bueno, yo creo que he cambiado más yo, porque, bueno, todo cambia y las personas no somos menos, ¿no? Yo le tengo mucho cariño, yo que sé, es que yo, ¿quién no le tiene cariño a su infancia? No sé si ha sido una infancia normal, ¿no? ¿Quién no le va a tener cariño a eso? Yo recuerdo, claro, además en mi época, que yo ya tengo una edad, entonces yo recuerdo que no había tantas pantallitas, ¿verdad? No estábamos todos esclavizados por ese aparatito cuadrangular, ¿no?, que se llama teléfono, y entonces vivíamos en la calle, mucho más en Andalucía, y más en Málaga, es que Málaga tiene un clima que es completamente envidiable y paradisíaco, entonces yo recuerdo en la calle, tengo los dientes rotos, las rodillas también, todo, me lo rompí todo cuando era pequeño, y fui feliz en esas calles jugando con mis amigos a ser un kamikaze, ¿no? Eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo totalmente de acuerdo, porque además yo creo que son cambios generacionales, y yo estoy en la generación de Juan, estamos los dos en la misma, y hemos vivido esas transformaciones, ¿no? Desde chiquititos probablemente nos dedicábamos a llamar a nuestros amigos llamándole al porterillo, y hoy en día eso ya no tiene ni sentido, hoy en día se utiliza el móvil, la mayoría de la gente joven, y sobre todo aquellos que hemos vivido, por ejemplo, en mi caso, en Rincón de la Victoria, que era un pueblo muy pequeño cuando yo llegué, y ahora ya es una ciudad dormitorio, donde digamos que el lazo comunitario se ha ido perdiendo un poco, pero lo que recuerdo es lo que decía Juan, yo recuerdo jugar al fútbol en los campitos de albero, jugar al fútbol en la playa, y estar básicamente en la calle todo el día, y yo entiendo que esto en Bilbao no se puede hacer, pero en Málaga, y al menos, y en Andalucía en general, sí, yo creo que sí. Cuando estáis fuera de Andalucía, viajáis mucho, y residís largas temporadas fuera de nuestra tierra, ¿la echáis de menos, y especialmente qué? Sobre todo, sobre toda la gente, yo creo que al final es que la gente, somos los que hacemos todo, ¿no? Y yo me acuerdo, tengo una anécdota que me gusta mucho, que yo vivo en Madrid hace mucho tiempo, y además estoy siempre de gira y tal, y recuerdo haber venido a Sevilla, estuve viendo unos amigos y tal, y hace unos años, y me acuerdo que fui a pedir una tapa de caracoles, ¿sabes? Y me dijo, el camarero me dijo, bueno, pero trae las conchas de vuelta, que las tenemos que volver a rellenar, ¿no? Y eso, o sea, ese comentario no te lo encuentras en ningún otro sitio de España que no sea Andalucía, pues el humor está en la calle, y la gente tiene ese desparpajo, y eso no se da uno cuenta, pero luego cuando vuelve dice, hostia, esto lo echaba yo de menos. Bueno, y como es lógico, echas de menos a tu amigo y a tu gente que está ahí todo el año y que tú, en cambio, pues estás fuera. Pero también he de decir que yo que he descubierto mucho de nuestro país, pues viajando por razones profesionales, como economista y ahora como político, fundamentalmente te das cuenta que en Madrid es que está lleno de andaluces. O sea, mi grupo de amigos somos casi todos andaluces, y con los que te mueves son casi todos andaluces, y por suerte, pues eso también son pequeños reductos que quedan, ¿no? Pero luego no es lo mismo que volver a los lugares que para uno significan tanto, en mi caso, pues es fundamentalmente Rincón de la Victoria, pero no solo, hay algo que está ahí, que no es por ser esencialista, pero hay algo que hace que a nosotros se nos mueva la emoción, nos embargue cuando volvemos a nuestra tierra, aunque sea en condiciones fugaces a veces, volvemos para un fin de semana y aprovechamos ese fin de semana para bajar a casa. Los dos habéis coincidido en que los andaluces caemos bien fuera de Andalucía, pero en ocasiones hay una imagen distorsionada del andaluz. ¿Cuánto daño hace ese tópico? Pues yo creo que mucho, eso es a lo que me refería anteriormente. Recordemos que siempre se ha tenido, bueno, nuestra tierra es una tierra de una pobreza relativa, no siempre, en el siglo XIX fuimos una de las partes, de las regiones más avanzadas económicamente de nuestro país, pero hemos tenido que exportar a mucha gente, nuestra gente se ha tenido que marchar de nuestras tierras, por ejemplo a Cataluña, por ejemplo al País Vasco, por ejemplo a Madrid, a las zonas más desarrolladas, y desde esos lugares muchas veces se nos ha maltratado, se nos ha considerado como gente que estaba ahí de forma adicional, se nos ha puesto como gente inculta, como gente que no merecíamos la estima suficiente, y eso se ha repercutido en muchas series de televisión, donde siempre nos ponían con ese tópico. Yo, como decía antes, creo que eso está cambiando, y está cambiando por el esfuerzo, no voy a decir de nosotros, porque creo que no, pero sí del Kanka, por ejemplo, y de la gente del mundo del arte, pintores, artistas, actores, actrices, todo ese tipo de gente que está dándole una vuelta a lo que es el perfil y el tópico del Andaluz, y le debemos mucho a ese trabajo que están haciendo ellos. ¿Ha sido testigo en alguna ocasión de experiencias desagradables respecto al tópico, Kanka? De manera muy externa, ciertamente en mis carnes no lo he vivido tan así, cierto es también que yo al final me junto con, bueno, sobre todo con gente del mundillo, con gente creo que abierta, muchos artistas, muchos músicos, muchos andaluces también, fíjate que yo cuando me fui tendría poquito, 23 años quizás o algo así, y me vine a Madrid, Madrid también es una ciudad súper abierta, donde casi nadie es de Madrid, entonces a mí me han acogido bastante bien siempre en todos lados, pero bueno, sí que lo que decía Alberto, se ha caricaturizado en televisión, está la mítica de la Juani, de médico de familia, que hacía Juan Carlos Aragón, recientemente fallecido, autor de Carnaval, hacía en los yesterdays una crítica como a esto y tal, esto sí que lo he visto, de todas maneras también es verdad que hay tópicos y hay clichés y caricaturas cerca de todo, dentro de España, pues que si los del norte son más si esos, los madrileños son más chulos, los catalanes ni te cuento, en fin, o sea que hay un montón de caricaturas al respecto de todas las cosas, después está la idiotez de cada uno, que se lo crea, se lo tome más en serio, se lo tome como una burla inocente, o como una realidad, porque eso es lo triste verdaderamente. Andalucía es una gran tierra, como estáis describiendo, con muchísimas virtudes, con muchísimo talento, pero también es cierto que hay sombras importantes, cosas que hay que corregir, como por ejemplo, el elevado paro que sufre nuestra tierra, ¿creéis que es un mal bíblico al que han condenado Andalucía de por vida? Yo creo que es un retraso promovido también, es decir, hay una concepción de nuestro país, perdón, en la que básicamente se hace todo desde Madrid, se considera Andalucía una tierra para sacar los recursos, y de hecho, ahora justo venía de unas protestas que se están haciendo aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, porque se van a cerrar unas líneas de trenes de Sevilla-Granada, que son de media distancia, que utilizan la gente de los pueblos de Pedrera, de Aragal, de Marchena, por ejemplo, porque se prefiere que se utilicen los aves, que van de gran ciudad a gran ciudad para conectarte también con el propio Madrid. Yo creo que esa concepción es una concepción que está desarticulando nuestro territorio, y claro, cuando tú desarticulas nuestro territorio y nos das futuro a la gente joven, porque la gente joven del interior de Andalucía se tiene que marchar, en el mejor de los casos, a las ciudades. Luego nos quejamos de la España despoblada. Claro, porque si tú le dejas sin tren, le dejas sin transporte, le dejas sin futuro, pues normal que haya paro y normal que la gente joven se tenga que marchar. Y digo, en el mejor de los casos, a Málaga o a Sevilla como ciudades, por ejemplo, pero la mayoría se marcha afuera, a Madrid, Barcelona o en el extranjero. Entonces, esto no ha caído del cielo, esto no estaba escrito en la Biblia, ni mucho menos, ni en ninguna parte. Esto ha sido una decisión política y por lo tanto tiene solución, es la parte buena, tiene solución, pero hace falta voluntad. ¿Qué piensa Alcanka? ¿Qué falla para que Andalucía no supere estos índices de paro? No, yo estoy con Alberto. Yo creo que es una inercia histórica, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, eso lo sabrá él mejor que yo, ¿no? Hasta qué punto es una cosa premeditada, con alguna intencionalidad, o no, o ha sido algo que se ha ido dando por casualidad, pero creo que efectivamente es una cosa que se podría cambiar con voluntad y con mucho tiempo, no creo que sea algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero ojalá ocurriera eso, ¿no? Que una tierra que tiene esa variedad, como decíamos antes, de cultura y que es una tierra rica, de alguna forma, y que da mucha pena que sea tan pobre, ¿no? Ojalá, ojalá siga siendo la tierra tan hermosa que es, pero que la gente no tuviera que estar yéndose fuera, ¿no? Bueno, tres últimas preguntas, Alberto Garzón y Alcanka. En el actual contexto territorial de enorme complejidad que vive España en estos momentos, ¿qué papel, a vuestro juicio, debe jugar Andalucía en esa configuración territorial de la que se dotó España, sea Estado autonómico, Estado federal o el modelo que sea? Alberto. Yo creo que tiene que ser un modelo federal y que tenemos que recuperar a nuestro pasado, en el siglo XX a principio, en la asamblea de Ronda de 1918, por ejemplo, el republicanismo federal que representaba a Blas Infante ya proponía una república federal donde Andalucía era el motor. Andalucía no tiene que servir para enfrentar a españoles. Eso sería un grave error. Andalucía está para resolver los problemas de los españoles. Por lo tanto, a mí me da mucha raya cuando los catalanes, algunos de ellos, se meten con los andaluces, los andaluces se meten con algunos de los catalanes. Creo que eso es un error. Andalucía tiene que servir para resolver problemas. Y además, porque somos muchos, es que somos una gran parte de nuestro país y en gran medida, como decía antes, hemos, bueno, mucha gente ha emigrado de nuestras tierras, más de dos millones y medio de personas se fueron entre los años 60 y 70, por ejemplo, a Cataluña. Bueno, pues tenemos que ser una parte de una solución. De verdad, me da mucha rabia cuando hay gente que utiliza Andalucía como no, para enfrentarnos a los catalanes. No, no, a ver, Andalucía tiene que ser alguien que ponga, una comunidad que ponga soluciones. Una tierra, como dice el himno, de paz. Pues sí, estoy muy de acuerdo, la verdad. Creo que, bueno, yo es que en general creo que hay que tender más a unirse que a separarse, ¿no? Me parece que el ser humano, que es un animal social por definición, ¿no? Que no podemos avanzar sin el apoyo de nuestros semejantes, ¿no? Me parece tan ridículo, joe, yo que doy tantas vueltas, ¿no? Y que he vivido ya en varias ciudades y he tocado en otras tantas. Me da mucha pena cuando hay este tipo de enfrentamiento que no dejan de ser ridículos, Porque al final gente buena y gente mala hay en todos lados, gente abierta y gente cerrada hay en todos lados y creo que el universo y el mundo entero tiene que tender a unirse y apoyárselo uno a los otros. Ojalá, como dice Alberto, Andalucía o el pueblo andaluz sea parte de esta solución global, ¿no? Brevemente, ¿con qué Andalucía del futuro soñáis? ¿Para vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros amigos, vuestros familiares, vuestros conocidos? Una en la que se puedan quedar si quieren quedarse en su tierra. Es que yo mismo como economista me tuve que ir a Madrid, yo mismo. Entonces lo que quiero es que mi hija que nació en Málaga, mi hija Olivia que ahora tiene 13 meses, pues si en el futuro quiere estar en Málaga o donde quiera estar de Andalucía, pueda hacerlo, que tenga oportunidades. Yo creo que esto es muy modesto, pero a la vez revolucionario. Lo mismo y además lo he dicho antes, ¿no? Ojalá esta tierra tan hermosa y a la que tanto quiero, pues siga manteniendo esa personalidad que tiene tan fuerte, ¿no? Este crisol de cultura del que hablábamos y lo siga manteniendo con la posibilidad de que la gente pueda quedarse, construir edificios, curar enfermedades, hacer música y estudiar economía o lo que haga falta, ¿no? Y ya para concluir, hacer un regalo a los oyentes de la cadena Ser Andalucía, proponerles un paseo por un sitio particular vuestro, en un rinconcito en el que perderos, un santuario que esté en el rinconcito de vuestro corazón, en el que gusta perderos. Para mí es un paseo largo, Porque yo, o sea, mi felicidad es coger desde Welling, ¿vale? Que es un barrio muy popular malagueño, hasta quizás llegando cerca del rincón, coger ese paso marítimo y en la bici, eso es muy importante, escuchando música, hacerme ese paseíto que es prácticamente entero al lado del mar, viendo el mar todo el rato, eso para mí es más o menos la definición de la felicidad. Pues mira, coincidimos en muchas cosas, yo continuaría, ¿no? Tú te lo dejarías más o menos en la araña, yo continúo andando ya por allí, porque para mí es la playa, lo tengo que decir, es la playa y en el caso concreto de la playa de rincón, que probablemente no sea espectacular como playas predisacas que nos dibujan, pero para mí tiene un enorme valor y sobre todo porque es un contraste, tienes la playa, la tranquilidad, ese espacio casi infinito, ¿no? en el que se pierde la vista comparado con el estrés cotidiano que llevamos algunos encima del cuerpo, pues lógicamente es una buena curación. Pues son las recomendaciones casi bucólicas de Alberto Garzón y Juan Gómez Canca, el Canca. Muchísimas gracias a los dos por hacer que nos hayamos sentido mucho más orgullosos de ser andalucios. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti.